La pasada jornada futbolística entre México y Brasil dejó mucho de qué hablar, además del resultado desfavorable para los mexicanos. Entre las numerosas imágenes curiosas que surgieron durante el partido, una de ellas llamó especialmente la atención, el defensor mexicano Johan Vásquez luciendo una camiseta distinta a la de sus compañeros. Este detalle no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales, quienes rápidamente afirmaron que Vásquez había utilizado una camiseta pirata debido a la diferencia en el patrón de la indumentaria. Sin embargo, algunos coleccionistas y entendidos en la materia rápidamente salieron al paso para aclarar que el incidente se debió a un posible error de fábrica por parte de la marca deportiva encargada de proveer los uniformes. Según estos especialistas, la calidad de la camiseta era idéntica a la de sus compañeros, lo que descartaría la posibilidad de que el defensor hubiera utilizado una indumentaria falsa o no autorizada. Sin embargo, este tipo de situaciones son poco comunes en el ámbito deportivo y generan controversia. Mientras tanto, el resultado negativo contra Brasil ha encendido las alarmas en relación al proyecto futbolístico de Jaime Lozano rumbo a la Copa América 2024. Se cuestiona si el equipo mexicano logrará mejorar su nivel de juego y obtener buenos resultados en la competición internacional. Este incidente con la camiseta de Vásquez se suma a la lista de curiosidades y situaciones peculiares que han ocurrido en el mundo del fútbol, donde la indumentaria de los jugadores y los detalles en su diseño tienen una gran relevancia. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla este tema y si se toman medidas para evitar futuros errores similares en los uniformes de los equipos.